¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vecinos de Santo Ángel, desde Inglés, Murcia, Merry Christmas and a Happy New Year. Desde la Residencia de Amparo, todo el personal y todos nuestros mayores os queremos desear una feliz fiesta a todos los vecinos de Santo Ángel. ¡Buenos días, vecinos de Santo Ángel! Os deseo feliz Navidad y próspero año. ¡Hola, vecinos de Santo Ángel! Desde Autoscuela La Luz os deseamos una feliz fiesta y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad, vecinos de Santo Ángel! ¡Cáritas de Santo Ángel! Os deseo feliz Navidad. La Parroquia de Santo Ángel os felicita Santas Navidad. Desde Villapilar, la Semana de Cristo Crucificado, junto con toda la congregación, queremos felicitar al pueblo de Santo Ángel en estas fiestas de Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Desde Casa Residencia de Santo Ángel os deseamos a todos unas muy felices fiestas y sobre todo un buen inicio de año 2022. ¡Feliz Navidad! ¡Buenos días! Soy Manuel González, presidente del Club de Montaña de Santo Ángel, también conocido como ENSA. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Muchas felicidades a todo el pueblo de Santo Ángel! ¡Que sea lo mejor posible y que lo pasen muy felices! Desde Pérez Canoval desearos mucho ánimo, responsabilidad y la máxima ilusión para afrontar este nuevo 2022. ¡Muchas felicidades y un abrazo muy grande! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Gracias!